No lo sé, gente. Oh, sí, sí, sí. Aquí, gente. Aquí está. La encontramos. Y se crasheó. Oh, no. ¿No se crasheó? Bueno, pero, gente, aquí hay que tener mucho cuidado cuando toquemos a los robots porque sí sé que se puede crashear. Vamos a intentarlo como quiera. Ok, casi se crasheaba. Casi se crasheaba. Hay que tener mucho cuidado. ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un fan game de Sonic Frontiers para Android, gente. Sí, para Android. Para celular. Lo pueden jugar en la celular. En el celular lo voy a estar dejando en la sección de la descripción por si lo quieren jugar ustedes mismos. Pero necesitarán un celular bastante potente para poder correrlo, gente, para poder jugarlo bien. Y si lo quieren jugar en emulador, van a tener que jugar con los gráficos de OpenGL porque si juegan con los gráficos de DirectX se va a ver el cielo negro. Entonces, sean conscientes de eso porque yo estuve haciendo un video completo de este fan game. Ya lo probé y tenía el cielo negro todo el tiempo porque no sabía ese problema de compatibilidad de los gráficos, pero ya lo pude arreglar y ahora se ve bien hermoso. Y bueno, gente, vamos a estar viendo el fan game entero en este video. Vamos a ver algunos de los niveles de Cyberspace porque hay niveles de Cyberspace. Y bueno, vamos a comenzar de una vez, gente. Si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y tengo pensado jugar un montón de fan games para celular que se los voy a estar dejando en la descripción en cada video. Si les parece buena la idea, díganmelo en la sección de comentarios. Yo las estaré leyendo. Vamos a comenzar. Vamos a jugar en el salvado 1. Esperemos que ya no se me crashe. Y miren, aquí pueden ver gente, aquí pueden ver que tenemos el cielo azul porque yo antes no lo tenía. No tenía el cielo azul, gente. No veía absolutamente nada. Se veía todo negro, no podía distinguir nada. Ahora puedo mover la cámara también individualmente. Yo pensaba que no se podía cuando recién lo estaba jugando, pero sí que se puede mover individualmente. Ahora, yo aconsejo no golpear a los robots porque se crashea. A mí se me crasheó. Bueno, igual y lo intentamos. Y tienen bueno, tienen aquí el salto, gente, el salto normal, el stomp, el stomp. Y tenemos el slide, también el deslice y tenemos el bus. Ok, se trabó. Ahí está. Tenemos el bus bastante rápido. Vamos a volver acá. Ok. Y tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo momentum. Miren, aquí nos podemos hacer el spin dash, también el drop dash. Lo hacemos así. Y bueno, como que no está funcionando bien, pero ahí está. Se me ha escapado el robot, gente. Ya no sé dónde quedó el robot. Ya no sé dónde quedó el robot para probar si funciona. Oh, oh. Se me ha perdido el robot, gente. Ahí está, ahí está. Ok. Bueno, todo eso sí que funciona. Ya lo he probado, pero vamos a ver si ya no se crashea. Ok. Ya no se crasheó, gente. Ya no se crasheó y hasta se destruyó el robot. Nada mal. El fan, el fan game ahora sí está impresionante. Si lo usas con, con TALET X, el fan game es un asco, pero si lo usas con OpenGL, OpenGL, el fan game es increíble. Porque ya no, ya no tiene ningún crash. Ok. Vamos a tratar de subirnos por aquí. Todavía los controles son un poquito difíciles. Ya saben que el objetivo va a ser encontrar los niveles de cyberspace que yo ya sé más o menos dónde están, pero primero les quiero mostrar todas estas plataformas, gente. Les quiero mostrar todas estas plataformitas. Me quiero subir. Pero miren, o sea, díganme en la sección de comentarios qué van opinando de este fan game de Sonic Frontiers. Yo creo que está muy bueno, ¿eh? Yo creo que está muy bueno ahora sí. Ahora que puedo controlar todo. Cuidadito. Uh, uh, uh. También hay coming attack. Bueno, ya lo vieron. Ya lo vieron en el... Ah, ya lo vieron en el... Es que miren, estaría bueno que pudiera dispararme. Que pudiera dispararme. No veo nada. Estaría bueno que me pudiera disparar. Aquí no le doy muy rápido porque se traba. Eso es lo que pasa cuando le das muy rápido en los rieles con el... con el... eh... boost se traba. Ok, voy a intentar una vez más ese... esa ruta, gente, pero... Pero voy a tratar de... Es que quiero subir allá arriba, gente. Quiero subir allá arriba. Todo eso lo quiero subir. Todo eso lo quiero subir, pero no sé dónde ni cómo. No hay aquí una plataforma o algo que pueda utilizar para subir ahí. Nope. No se ve. Ay, ya, 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 ya lo encontré, ya lo encontré. Ok, por aquí es donde teníamos que subir, gente. Espérenme, que todavía no me acostumbro al movimiento de la cámara. Vamos a ver. Vamos a intentarlo y si no lo logramos ya buscamos la cyberspace, ok. No. Uy, uy, uy. Ok, se pudo, se pudo. Ok, aquí hay que tener... Oh, 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 oh. No te trabes porque me matas. Me matas. No veo, no veo, no veo, no veo. Mugres. Mugres árboles que no me dejan ver, gente. A ver. Muy bien. No, se trabó. Ese riel no funciona. Ok, gente. Ese riel no funciona bien. Ese riel sí se crasea. ¡Guau! Cuidado. Uy. Ese riel sí se crasea. Así que voy a buscar otro riel por ahí. Creo que podemos acceder a este. Eh, miren, ahora sí. Ahora sí puedo hacer todo este parkour, gente. Hay tantas cosas que puedo explorar ahora. Porque ya puedo verlas. Antes que tenía el cielo negro no podía ver absolutamente nada. Muy bien. Solito. 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 Y aquí tenemos. Eso está interesante, gente. Miren. Porque funciona la mecánica y todo. Miren. Y hacemos hacia un lado. y funciona la mecánica. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Gente, voy a tratar de volver. Voy a tratar de volver. Vamos. Vamos, voy a tratar de volver. Una vez más. Una vez más. Y ahora sí exploramos las torres. Lo prometo, gente. Lo prometo. Ok, aquí vamos. Agarramos un poco de potencia. Miren. Miren esa torre. Yo sé que quieren que la exploremos. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Calmados, calmados. Vamos a explorar esa torre también. No se preocupen. Pero... No sé cómo llegar hasta allá arriba, ¿eh? Es que hay un montón de lugares que podemos explorar. No pude llegar. ¡Wow! Pero ok, podemos ir por aquí. Muy bien. No, ¿por qué no pude hacer el coming attack en ningún momento? ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡No! Se tra... Ok, gente. Eso de los rieles está un poco glitchado. Así que hay que tener un poquito de cuidado con los rieles, ¿ok? Vamos a tratar de explorar las torres con mucho cuidado. Y... Y los veo cuando encuentren... Aquí está. Aquí está. Acabo de encontrar un nivel de cyberspace justo aquí. Vamos de una vez porque si no se nos va a perder. Creo que este debería de ser Green Hill si no me equivoco. Vamos a ver. ¡Este es Green Hill, gente! ¡Es el nivel de cyberspace de Green Hill! ¡Uh! Y los anillos son dorados y son dorados porque en mi juego buggeado se veían todos como... se veían todos como... como... rojos. ¡Oh! ¡Ok! Sigue buggeado eso de las explosiones pero bueno, no pasa nada. Aquí... Miren esto, gente. Esto va a estar bien épico. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se movió solo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está buenísimo! Esto es lo difícil. Me voy a morir aquí. Me voy a morir aquí, gente. ¡Oh! ¡No! Está bien difícil de controlar. ¡Ah! ¡Wow! Está súper difícil de controlar. Se traba en esas onillas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Es imposible... Los veré cuando cruce eso porque esto va a ser un reto. ¡Ay! Adivinen qué gente caració en un riel. Esto de los rieles está súper buggeado, ¿eh? Así que vamos a buscar otro nivel porque ni de chiste. Vamos a poder pasarlo. A ver, tal vez... ¿Y este? Creo que este es el otro green... otro green hill, gente. No sé. O es en la ciudad. No sé. Ya veremos. Es green hill, ok. Vamos a tratar de pasarlo sin que se bugue. Ok. Si no haces boost se puede pasar pero la cosa es esto, gente. Esto. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Ok. Ahí vamos. ¡Wow! Ahí vamos. ¡No! ¿Qué? ¡Ay! Se clickeó. Ok, gente. Ok. Vamos. Ok. Muy bien. Vamos a alinear la cámara. Eso. ¿Qué? ¿Y el homing attack? ¿Qué pasó con el homing attack? Ok. Vamos a intentarlo otra vez, gente. ¡No funciona el homing attack! ¡No funciona! Gente. Ok. Intenté muchas veces tratar de pasarlo pero se crasheó, gente. Así que vamos a buscar ahora la ciudad que creo que está más o menos por aquí. Hay que buscar una torre que esté por aquí. Aquí cerca. Por a ver. A ver. Mira para arriba. Una torre. Creo que por ahí puede haber. Puede ser. Puede ser. No lo sé, gente. Oh, sí, sí, sí. Aquí, gente. Aquí está. La encontramos. No veo. Y se crasheó. Oh, no. ¿No se crasheó? Bueno, pero gente. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando toquemos a los robots porque si se puede crashear vamos a intentarlo como quiera. Ok. Casi se crasheaba. Casi se crasheaba. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con los robots. Son peligrosos porque te crashean el juego. No porque te hieran sino porque te crashean el juego. Ah, qué difícil es frenar aquí. ¿Y esto qué? ¡Ay, ay, ay! Cuidado que nos crasheamos y valemos queso, gente. Nos crasheamos y valemos queso. ¡Wow! No, no, no. No me toques. No me toques, robot. No me toques. ¿Qué es esto? Es una simple caja. Puedo caminar por arriba de las cajas. Digo, por los lados de las cajas. Puedo caminar por las orillas de las cajas. Miren. No, ¿por qué hice eso? No debo de golpear a los robots porque si no se me va a crashear el juego. ¡Ah! Está todo bugueado. Pero bueno, es un fangame. ¿Qué es esto, gente? Puros obstáculos. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se me cae! ¡No! ¡Uh! ¿Por qué esta cosa no avisa? ¿Por qué esta cosa no avisa que hay robots, asesinos? Antes de que empiece a moverme como loco, vamos a golpearlo a este. Ok, no me... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡No te crashees! No se crasheó. Y ahí la explosión sí funcionó. Sí salió muy bien. ¿Por qué no puedo llegar a esa plataforma? Muy bien. Eso. Ya se pudo cruzar. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡No! ¡Se crasheó! Bueno, gente, por último voy a ver si puedo subirme a una de esas torres gigantescas. No creo, lo dudo mucho. Pero igual y lo intentamos. Ok. Cuando esté más arriba les voy a avisar y vamos a ver si no se crasheó también. Que es lo más importante, que no se crasheó. Y adivinen si crasheó. Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!